Todo lo que es línea de alta y media está todo restablecido, está todo en funcionamiento, no tenemos ningún inconveniente en ningún distribuidor. Lo que sí nos restan son muchos reclamos domiciliarios. Nos habían quedado pendiente 40 reclamos de la última tormenta del martes, martes para miércoles, y bueno, y se sumaron 160 reclamos más en lo que fue el viento y el agua de ayer. Así que bueno, estamos trabajando, nos restan entre 70 y 80 reclamos para sacar en lo que resta de la jornada de hoy. Así que bueno, están todas las cuadrillas y las guardias disponibles para atender los reclamos. Bueno, como decías, mucha gente que ante el viento ya está temorosa por la cantidad de postes que quedaron, digamos, inclinados, más allá de los que ya derribó el viento anterior. Sí, algunos están apostados como para recambio, pero digamos, por ahí no contamos con el personal o venimos con tantas tareas que no se llega, se dejan apostados como para que no se queden sin suministros la gente, no tienen más base, las mismas ramas y los mismos árboles que van cayendo sobre las líneas van tensionando y van ocasionando cortes en el tendido, desenganches en el preensamblado, igualmente cortes en las bajadas domiciliarias. Así que es una sumatoria de cosas que, bueno, vamos atendiendo dependiendo de la urgencia. ¿Qué importancia tiene que un montón del cableo de la EPE sea preensamblado hoy? Y evita que se corte, porque logra tensionar, o sea, logra contener más peso y no se cortan las tres, las fases que lleva la línea convencional. Bueno, la zona rural también muy complicada. La zona rural está muy complicada porque no podemos acceder directamente, los caminos están muy anegados, están llenos de agua y se nos imposibilita el acceso. Estamos recibiendo la ayuda de dos Unimoc del Ejército, el cual uno está destinado a recorrer la zona de Fidel Amarini, haciendo relevamiento de lo que dejó la tormenta del miércoles. No, ya, sí, el miércoles. Y hay un Unimoc destinado a ser la zona rural de Rafaela, atendiendo los reclamos puntuales y domiciliarios. Cuando participó de la Junta Municipal de Protección Civil el gerente de aquí de EPE, Rafaela, hablaba de que tuvieron que reforzar todo el personal y que vinieron de otros lados, siguen colaborando otras cuadrillas o ahora están trabajando con las propias? Estamos trabajando con las cuadrillas propias, pero sí recibimos asistencia de otras localidades, igualmente con cinco cuadrillas contratistas, lo cual nos ayudaron muchísimo en lo que fue el casco urbano, poder liberar las líneas, poder levantarlas, levantar los postes. Hemos tenido mucha ayuda de otras localidades y ahora estamos trabajando con cuadrillas nuestras. Gracias. Gracias.